Hola que tal Genesofutbol, hoy empezamos el vídeo comprando por fin a uno de nuestros dioses, a un dios histórico de este club vamos a comprar esta versión comodinis de invierno de Ibrahimovic, lo vamos a comprar con estilo química motor creo que es el más correcto porque a estas alturas del año y un jugador que mide 1,95 la verdad es que ese 88 de agilidad 84 de equilibrio hay que meterle un plus como sea entonces vamos a fichar a Ibrahimovic, como digo con estilo química motor creo yo vale, lo compramos ahí, porque bueno veis que estamos aquí con un setup muy italiano hoy no, tenemos ahí Alessandro del Piero, leyenda total, tenemos a Ibrahimovic, tenemos ahí el tifo de la Juventus bueno, miramos aquí un poquito los números de Ibra, alto, bajo, 1,95, 5 y 4, muy bien ahí esta carta durante muchísimo tiempo valía más de un millón, llegó a valer incluso 2 millones y pico de monedas esta es una carta que durante mucho tiempo era muy muy cara, pero bueno ya en la parte final del juego y con cartas mejores que van saliendo cada semana pues al final ha bajado de precio muchísimo de hecho ahora mismo pues está casi casi que a precio media, un poquito más que la media pero casi casi entonces genios, os voy a contar un poco porque en el título del vídeo supongo que pondré también algo relativo a lo que vamos a hacer aquí, que es ni más ni menos abrir todas las recompensas de la Copa Futis de la Serie A yo ya tengo hecho un buen avance, tenemos ganados ahora mismo 20 partidos, ¿vale? sabéis que no hay límite de partidos entonces, y la verdad es que la gente está haciendo gol de oro encima muy bien ahí la comunidad, fantástico, todo el mundo prácticamente haciendo gol de oro si por lo que sea marcas un gol y no te hace gol de oro el rival pues te sales tú y tampoco pierdes nada de tiempo entonces esto es muy rápido, nos faltan 7 victorias para conseguir las 27 que nos darían a ver, ya tendríamos por aquí, mira, tendríamos pico de 84, pico de 84, pico de 85, pico de 85 y aquí tendríamos un Tots de las 5 grandes ligas o metamorfo 92 plus y nos falta por conseguir dos sobres de 5, 85, 2, ¿eh? lo pone ahí, ¿eh? dos sobres que está muy bien, esto está muy bien, ¿eh? esto por dos victorias lo conseguimos, dos sobres de 5, 85 y aquí un player pick de metamorfo, héroe metamorfo, cuidado que ahí meten los héroes, ¿eh? o Tots 92 plus y por último, recompensa de grupo sería 1 de 4, lo mismo que esta de 27 pero con una elección más entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a empezar abriendo todo esto si os parece bien por aquello que te pueda tocar algo interesante y vamos a hacer aquí una plantilla que yo ya he estado jugando yo he estado jugando estos días con Juventus e Inter de Milán que es este equipo que veis aquí este es mi once titular ¿qué ocurre? pues que aquí ahora yo voy a meter directamente a Ibrahimovic metemos aquí a Ibra entonces, como vamos a meter a Ibra yo creo que habría que cambiar un poco la película habría que meter cartas más bien del Milán porque como te piden tres clubes y máximo once de la Serie A aquí ya no puedes meter más jugadores de la Serie A a menos que los pongas en el banquillo y completes con otro club ahora vemos cómo hacerlo cuando abramos los sobres y los picks, ¿vale? pero yo he pensado eso que podríamos sacrificar quizá el Inter de Milán o sea, perdón, el... sí, el Inter o bueno, o la Juventus ya lo que se nos presente ahora miro exactamente lo que es yo creo que de la Juve tengo más jugadores yo creo que de la Juve tengo más jugadores aquí por ejemplo tenemos un cuadradito espectacular podemos poner ahí a cuadrado ya lo tengo en el... ah, vale, que lo tengo aquí lo tengo ya en... sí, sería cuestión de meter un central pues de la Juve o del Milán, ¿no? creo que tenemos por ahí un Teo Hernández si yo no me equivoco mirad, este Teo Hernández de 95 este puede jugar de central incluso ahora vemos cómo montarlo pero yo creo que tiraremos por el Milán y luego en el banquillo ponemos un equipo cualquiera que no sea de la Serie A ¿vale? por ejemplo de Madrid y Barça tengo muchísimas cartas puede ser cualquiera de los dos equipos y ya está, y jugamos los partidos pero primero de todo antes de montar la plantilla vamos a abrir porque... o la Roma también estaba pensando ahora, ¿eh? pasa que yo de la Roma no me he sacado estas cartas quien se haya sacado estas cartas de la Roma puedes hacer el... puedes meter la Roma yo digo que tengo el Sharawi tengo alguna cartita que no está mal pero bueno, géneros vamos allá, vamos a reclamarlo todo y lo vamos a ir abriendo de golpe a ver, Pikto 84 Plus nos tocará algo, lo dudo bueno, un Neuer de 90 lo doy por bueno, ¿eh? sí al fin y al cabo da lo mismo que sea especial o no porque te toca una carta especial te toca un Pogba Pogba de Winter Wildcarts de 90 y media y vale lo mismo que Neuer tiene el mismo valor, así que... bueno, primero no ha estado mal 90 Plus vamos a por otro bueno, aquí nos quedamos con Keylor ahí está, de momento dos porteros abuelonchos, ¿eh? ojo porque... ojo porque hay dos abuelonchos vale, esto sería por 10 victorias que ya nos dan un pick de 85 Plus y en lugar de ser uno de tres es uno de cuatro este pick es bueno, ¿eh? este pick es bueno vamos a hacer suerte, géneros vamos allá ¡uy! ¿quién es? voy a quedar con Lukaku que es la media parecía que podría haber sido mejor fíjate, al final este ha sido el peor de los de los tres picks tenemos otro más de 85 Plus venga, vamos, vamos con todas las cartas especiales que hay en sobres que es lo que comentamos estos días pues que te toque algo es bastante probable bueno, me quedo aquí con Casemiro que es otro 90 ¿sabéis lo que vamos a hacer, géneros? ahora voy a mirar si hacemos Juventus o Inter es que lo digo porque también podríamos completar aquí en esta cuenta el Futis de Varela que sabéis que ayer en el club el triángulo querrís ayer, ¿eh? sabéis que ayer hicimos el Futis de Varela también lo podríamos completar aquí si decidimos hacer, por ejemplo Milán e Inter pero es que de la Juve tengo muchas cartas que me gustan mucho vamos a abrir el sobre este de 92 Plus también tenía alguna cosita más veo que ahí hay dos sobres sobre el Jumbo Premium bueno, vamos a abrirlo venga, empezamos aquí calentitos con unos sobres nos tocan solamente paneles sí, yo creo que mejor entonces Juventus y Milán sí una de las finales más aburridas que yo he visto en mi vida digo finales de la Champions fue un Juventus-Milan no sé qué año fue creo que fue año dos mil dos mil tres o por ahí qué tostón de partidos genios, por favor el mío es transferible no bueno, mandamos abajo todo ahora sabéis que ya hay mejoras repetibles en marcha y tal esta semana no os preocupéis que haremos algún día mejoras repetibles pero vamos a esto vamos allá Tots o Metamorfo 92+, ojalá sea Metamorfo ahí está a ver quién es Alemán segundo delantero uh, Leroy Sané uh uh, esta cartita puede ser interesante eh cuando he visto Alemán me ha asustado porque me ha acordado de Timo Werner bueno, todavía vale un valor estas cartas, por cierto seguramente ya este viernes como vendrá la tanda 3 de Futis de cartas yo creo que estos Metamorfos caerán de valor mucho porque estas cartas empezarán a estar en sobres a partir del próximo viernes pero bueno ahora mismo hoy por hoy todavía tiene un valor a lo mejor podría poner el Bayern de Múnich en el banquillo hacemos el once titular con Milán y Juventus y en el banquillo pongo al Bayern y puedo poner por ejemplo para probar al Leroy Sané ¿no? 5 y 4 también normal bajo zurdito me parece que puede ser una buena idea muy bien genios y si probamos a este Sané así que nada pues dame un momento que vamos a hacer la plantilla con la Juve y con el Milan bueno genios pues ya tenemos aquí lista la plantilla no lo sabía había pensado en la opción de meter unos cuantos titulares del Bayern de Múnich que veis que tenemos aquí todo el banquillo del Bayern para hacer un híbrido entre entre la Serie A y la Bundesliga con el Bayern en este caso pero es que los 11 que te piden de la Serie A tienen que ser titulares si no fíjate no te dejan jugar yo tenía mis requisitos tenía los 11 jugadores de la Serie A pero es que se ve que tienen que ser titulares entonces bueno jugamos con una mezcla entre Milan y Juventus como veis aquí y luego bueno pues si acaso en algún partido hay partidos que a lo mejor el rival te pide pausa y demás pues metemos desde el banquillo a Leroy Sané y lo probamos un poquito vale de entrada vamos a jugar arriba con Ibrahimovic y con Rafael Leao jugaremos en el MCO con Kessier que le he puesto cazador precisamente por eso luego 3 jugadores que para mi gusto son los 3 bastante defensivos quizá el que menos es McKinney pero luego tenemos ahí a Tonali y a Zakaria y luego bueno la defensa pues no está mal así que bueno vamos a ver que podemos hacer yo quería hacer un híbrido para haber puesto de titular a Leroy Sané pero en fin que le vamos a hacer genios vamos allá ven suerte 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 estos partidos como son a gol de oro como digo suelen ser rápidos aparte fíjate las plantillas de los rivales no suelen ser algunas no suelen ser gran cosa vale cambiamos y metemos a Leroy Sané por gusto de verlo si acaso vamos a quitar a Zakaria ahí está lo hacemos así vale es por ver a Leroy Sané lo voy a poner como MCO porque Rafael le ha para probarlo también un poquito pero bueno genios vamos allá sobre todo aquí la clave Ibrahimovic la clave Ibrahimovic vamos a ver lo que puede hacer Ibra primer balón para Ibra quiere recortar bien le pega con la derecha que latigazo bueno genios y esto la gente como digo suele hacer gol de oro no sé si este rival en concreto lo va a hacer o no vamos a hacer una cosa como veo que de momento no se sale voy a meter a Thomas Müller ahí como MCO y como último cambio voy a meter también a Kimmich por McKinney vale y ya está a lo mejor marcándole el segundo se marcha vamos a intentarlo la verdad que con esta plantilla no va a tener el rival no va a tener opción de ganar el partido lógicamente entonces a ver si marcamos otro gol rapidito pero vaya latigazo el primero de Ibrahimovic es que es el dios es que es el dios vamos a dar aquí un poquito de presión es que aparte la diferencia del rival o sea tiene cartas muy inferiores genios va a dar ahí un poquito de cobertura nada aparte ahora una rea para Leroy Sané buen melonazo la pica Sané y se acabó la película ahora se va el eso es estupendo genios muy bien pues sacamos el primero esto va a ser rápido creo yo cuando ganemos el próximo ya tenemos también una recompensa por 22 victorias si yo creo que está está bien este vídeo así para empezar la semana probando un poquito ver a Ibrahimovic que ha marcado el primer latigazo que ha tenido así que bueno también te encuentras aquí con equipos buenos yo pues para conseguir esas 20 victorias habré perdido 4 o 5 partidos a lo mejor te encuentras de vez en cuando con alguien que juega bien pero bueno plantilla normalita supongo que nos va a pedir cambios ya desde el inicio se marcha corta ahí que bonito que si buscando Ibrahimovic viene Ibra se la lleva de cualquier manera bien ahí salida de croqueta de Ibra chuta Ibra que lástima esta la gana por arriba Ibrahimovic lo sabéis todos ahí está bueno nos pide ahí pausa el duque no creo que se vaya desconectar también este ¿no? vamos a ver vamos a hacer aquí los cambios a ver si vamos a hacer los cambios vamos a poner esto así y por McKinney meto también a Kimmich voy a cambiarlo más bien a Kimmich ya que si de perfil bueno ya está esto como son varios partidos pues no sé iremos poniendo iremos poniendo imágenes y tal intentaré dejar algunos fragmentos de los partidos pero para que no sea tampoco muy pesado ¿vale? bueno yo creo que es un buen vídeo aquí para empezar la semana yo creo que está bien además las recompensas que vamos a abrir en principio eran buenas de momento hemos sacado unas medias al menos pero hombre a ver si en esos dos sobres de 85 por 5 pudiéramos sacar alguna cosita ¿no? uy que bonito el desmarque balón para Kimmich aliup para Ibra vaya hombre eso es porque he querido hacer un aliup tipo NBA ¿qué es esto? vamos a ponerla con Leroy Sané venga la ponemos dentro buscamos a Ibra Emovic buen corte de Florenzi lo he puesto de lateral distro la verdad que un poco porque es lo único que tenía vaya paz hemos dado ahí lamentable bien cuadrado bloqueando el tiro nos quería buscar ahí el tiro colocado vamos genios aquí viene Ibra Emovic este para Leroy Sané vamos a probarlo un poquito a Sané tenemos un triangulazo pero no lo hemos querido dar abrimos la jugada elaboramos un poquito quiero buscar el centro a la cabeza de Ibra viene el centro para Ibra balón Ibra Emovic de cabeza y dentro Leroy Sané ahí estamos con esto ya si el rival esto ahora la gente no se desconecta con el gol de oro esto ya con esta victoria sacamos lo que decíamos sacamos la recompensa de 22 victorias creo que hay gente que a lo mejor hasta que no les marcas otro más no se marchan pero bueno balón para que sí lástima mal pase bonito Leroy Sané lástima nada esto dejaremos unos fragmentos de los partidos para que os entretengáis no los pondremos completos todos porque entonces aquí nos dan las uvas bonito Ibra Leroy Sané eso es penalti Müller gol Tomás Müller ahí castigando castigando hay un penalti como una casa Sané que había hecho una buena jugadita ahí con con una alambreta bueno vamos a abrir ya inmediatamente vamos a abrir ya el no sé si es un pico es un sobre creo que es un pic lo que nos dan ahora un pic de tocho metamorfos si no me equivoco ah no aquí mira mejor mejor dos sobres de 5x85 esto va a estar divertido esto va a molar genios esto va a molar a ver si nos toca Ebraimovich primer propietario vamos allá venga un contenido fresquito para el verano espero que esté yendo muy bien el verano genios que esté disfrutando de la parte final de fifa ya sé que bueno que estamos en la recta final pero yo aquí divirtiéndonos que es lo importante uy roto de final no esto es roto de knockouts genios si es roto pone roto de final pero este es el que tenemos nosotros que ya nos había ya nos había tocado duplicado de hecho pero este sobre ha sido lamentable que ratio son estos en el sobre oye dame un momento que esto lo voy a reciclar bueno genios pues enviamos aquí las dos cartas que nos han tocado las reciclamos a Jesús Navas y a Raúl Jiménez metemos un if intransferible de 90 del fideo y hacemos el 10 por 85 entonces abrimos ahora ya también además del otro 5 por 85 abrimos el 10 por 85 y nos quedarán luego las dos recompensas finales y tal bueno sabéis que han salido fichas en la tarde del domingo y del sábado así que estad atentos a estas fichitas que van saliendo bueno esta no es del sábado o es del viernes caso que ayer domingo salió una ficha nueva que es esta de aquí la de contra la marea que se llama el sobre creo que también es un buen sobre es un sobre de 24 jugadores con 7 únicos y bueno por supuesto como hemos dicho también al principio del vídeo vuelven a estar en marcha las mejoras repetibles especialmente este 5 por 75 que es con los mismos requisitos que la semana pasada 11 únicos 9 de plata 2 de oro vale haremos esta semana algún vídeo por aquí por el canal de pues echando un vistazo haciendo algunas algunas mejoras y pasando un buen ratillo vale pero bueno vamos a esto vamos a abrir a ver aquí entre este sobre que hemos abierto el otro de 5 por 85 y el 10 por 85 son 20 85 es como un sobre de 20 por 85 no está mal suerte genios esto que es fase otra vez Christensen menos mal que lo había soltado este Florencia mío es transferible no pues mira es un 85 no me lo voy a complicar con un 85 vale lo tiramos fuera y abrimos el 10 por 85 ya genios suerte suerte a todos lo abro de golpe eh venga vamos allá vamos 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 suerte a todos food verde di Lorenzo hombre esta carta no es nada ahora mismo espero que haya algo más bueno lo más interesante Kyle Walker Renato ya lo teníamos nada esto lo volveré a reciclar o sea esto lo reciclaremos estas 4 medias de aquí las reciclaremos en otro sitio vale la verdad es que hombre buenas cartas este Renato Sánchez también en cuanto tenga ocasión lo quiero utilizar eh si que el otro día al final decidí quedármelo y fíjate lo tenemos ahí otra vez así que genios vamos a seguir con la copa de la serie a ver si hay suerte vamos allá nos faltan 5 victorias esto lo resumiremos un poquito como digo para que no se haga muy pesado pero bueno así intercalamos un poquitín algunos sí algunos partidos con sobres y demás y ahora ya pues bueno a buscar las 5 victorias finales y a sacar lo más rápido posible tanto la recompensa de 27 como la recompensa del grupo que son dos picks es un pick y otro más la verdad que tengo que decir que estos días que he estado jugando que os he dicho que había jugado para las 20 victorias si yo calculo que habré perdido 4 o 5 quizá pero el nivel de las plantillas rivales era un poquito mejor sí era mejor era mejor el nivel de las plantillas rivales tengo que decir o sea me he encontrado con plantillas buenas enfrente que por supuesto son algunos de los partidos que nos han ganado nos han ganado algún partidillo pero estoy viendo que viene la cosa ahí más floja balón para Müller está atrás Sané como falla esa Sané como puede ser esto el héroe Sané que fallo es ese pues cuando he visto a Sané pensaba que iba a ser Timo Werner lo digo en serio ahí quieren matar a Ibra esas faltas no me puedo creer que no hayan pitado falta que yo también sé pegar pataditas aquí viene la venganza de Ibrahimovic para Ibra buen recorte se mueve bien Ibrahimovic gran gol grandes movimientos de Ibra tíos grandes movimientos de Ibra y lo he puesto motor por eso porque a estas alturas de la película le falta un poquitín de agilidad y de equilibrio la verdad que bueno aquí había mucha diferencia de plantilla tampoco esto no es una victoria de ningún mérito es decir la plantilla que tenemos era bastante mejor y ya está pero pero se está moviendo bien Ibrahimovic me gusta hombre y por el precio que tiene para nosotros tampoco completaré a Varela aquí también como os decía pero hoy estoy viendo como os digo plantillas más débiles que estos días en el fin de semana me he encontrado contra plantillas más duras que son los que nos han ganado partido con una croquetilla de Ibrahimovic no sé es que si estos son los niveles de las plantillas encima no hay límite de partido yo os recomiendo 100% que os hagáis esto os lo tenéis que hacer de hecho porque las recompensas son muy buenas y Chiellini no se pone nervioso por supuesto que no Zakaria abre la pelotita Balonteo Hernández este busca arriba leado Balón para Ibra un poquito de delay ahí sigue Ibrahimovic que las recompensas que vais a sacar son buenísimas vais a sacar medias gratis y lo bueno es que como está haciendo todo el mundo encima gol de oro al no haber límite de partidos pues claro te sacas esto muy rápido bien ahí Donalia apareciendo Alon Ibrahimovic leado uh Ibrahimovic viene Ibra lo han matado sigue Ibra chuta Ibra que gol de Ibra tiene el físico también obviamente de Ibrahimovic bueno esto recortaremos un poquito la verdad es que hay que decir además los partidos están yendo regular tirando a mal y mira que ahora juega muchísima menos gente que a principio de año pero esto vamos me da miedo FIFA 23 con los servidores para varias plataformas juntas y tal me da un poco de miedo tíos no sé si está en la victoria 23 o 24 ya he perdido un poco la cuenta bueno hacemos alguno más hacemos algún partido más no sé si lo salemos los tres pero ya cuando tenga los 27 abrimos las recompensas porque es que encima pasa esto voy cortando un poco porque mucha gente se sale no sé por qué hay gente que se sale nada más emparejarte aquí hay gente que se sale no sé si es por el pingo o qué pero muchísima gente que se sale uy Club Lisboa vamos a dejar este visto por ahí un tots de leado vamos a ver vamos a ver Club Lisboa qué tal aquí además vamos a hacer los cambios gorditos ese corte bueno a no ser que Ibrahimovic lo resuelva antes que todo puede ser no sé que Ibra pero se mueve muy bien la carta veis que tiene unos movimientos muy buenos se mueve muy fluido se mueve estupendo tiene el físico luego para aguantar hay una tarascada se mueve muy bien Ibra eso es un golazo de Ibrahimovic que no se ha paseado básicamente Ibrahimovic pero un tío de 1.95 con esas posibilidades a nivel físico que se mueva de esta manera para nosotros porque claro esta es una carta que nosotros si la utilizamos la vamos a utilizar en partidos de abuelonchos en un equipo de cualquier tipo de carta pues no pero para cuando hagamos específicamente abuelonchos pues yo creo que es una carta muy interesante bueno si queréis que ya hemos visto un poquito de Ibrahimovic yo creo que han sido buenas muestras voy a poner aquí ya los cambios y un desmarque ahí de Sané pelota por dentro ahí está el desmarque juega de manual Ibra de cabeza pero pero como no ha metido eso Ibrahimovic uuuh Ibra de nuevo que bonito que bien se mueve venga otra otra Ibra Ibra dentro Ibrahimovic ahí está y no se sabe portugués en serio le voy a pedir pausa yo a ver si se marcha que es esto club Lisboa madre mía ahí gracias pues nada genio os lo he dicho aquí doblete de Ibra uf seguimos 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 no paramos no paramos no paramos viene Ibra ah ahí nos hemos adornado más de la cuenta el equipo está controlando bien leao Ibra Ibra y para adentro viene Ibra Ibrahimovic buenísimo genio soy buenísimo me gusta Ibra ahí con 5 y 4 con buenos movimientos para el tamaño que tiene como digo bueno bien jugado la verdad he perdido un partido por cierto he perdido un partidito pero vamos que esto lo hemos sacado muy rápido que esto al final no es el tiempo que marcaba pero que hemos estado una hora menos de una hora menos de una hora bueno pues vamos a abrirlo todo aquí ya abrimos aquí ya lo último espero que os haya gustado el vídeo genios player pick 1 de 3 metamorfo héroe metamorfo o touch 92 plus vamos allá y ahora reclamamos también por supuesto la de grupo venga abrimos esto suerte suerte mira mira que os lo dije el otro día digo voy a voy a soltar a Kohler y Ricken no sé pillo a Kohler es que da igual lo que pillemos es que lo vamos a soltar en un SBC bueno voy a pillar a Kohler por si acaso me da por qué dármelo y no me vuelve a tocar duplicado ¿vale? y reclamamos también vaya mierda de grupo que va a ser lo mismo que ahora pero una opción más uno de cuatro ¿habrá suerte genios? no lo creo vamos allá ¡suerte! tiene que ser muy bueno yo a Félix no lo he probado este Rubén Díaz no me interesa que también tiene que ser bueno pero porque tenemos el Toti Araujo creo que lo tengo de color rojo Salerno no me interesa nos quedamos con Joao Félix que hombre debe ser utilizable y disfrutable debe ser divertido 5 y 4 muy buenos números pero si vale poco más que precio media ¿no? 70k bueno ya está por pillar algo que no tuviéramos y que pudiera ser divertido que nos han dado cuatro Tots por cierto si, si, si nos han dado cuatro Tots que ponía cuidado recompensa de grupo aquí no lo pone ya pero era Player Pick Metamorfo Héroe Metamorfo o Tots los cuatro Tots ya nos podrían haber aflojado ahí algún Metamorfi así que bueno familia pues nada lo dejamos ahí espero que os haya gustado el vídeo hemos hecho aquí una cosita un poco distinta creo que ha estado divertido y nada nos vemos aquí mañana con más Shifa ¿vale? a lo mejor mañana hacemos mejoras repetibles y tal a ver cómo vienen ya me lo pensaré ¿vale? cuidaos un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo